¿Qué es la iglesia de Belmonte del Tajo? Esta restauración totalmente integral, consolidación de estructuras, cubiertas, paramentos verticales, etc. Así que yo creo que esto es un motivo de alegría, de satisfacción, de poner en valor el patrimonio histórico que tiene la Comunidad de Madrid. La inversión total ha sido casi 1.400.000 euros satisfechos íntegramente por la Comunidad de Madrid. Sobre todo las cubiertas estaban en un estado muy mal de conservación y algunos de los paramentos verticales que tenían unas grietas importantes que empezaban ya a poner en riesgo de colapso la iglesia. Se ha recuperado la traza de la iglesia del siglo XVI. Aquí había restos de una iglesia del siglo XIII que prácticamente quitando en una esquina no se han podido encontrar más restos, pero sí los del siglo XVI y del siglo XIII que es la torre de la iglesia que también se ha podido recuperar. ¡Gracias!